Bueno, acá una buena jugada por el centro, va Gabriel Ramírez, se la devuelven con un taco y le pega en la espalda, me parece, ahí de zurda, antes que pueda llegar Chiarini, que Chiarini no puede atajar ni, 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 no puede parar en el colectivo, y bueno, acá se anota el gol Quilmes en su cancha, abre el marcador, o mira lo que es Chiarini, sale tres horas después, no puede marcar nada, si no sale a meter una trompada, no puede agarrar una, no sé cómo, cómo Sarmiento agarró este arquero, ¿no? 1 a 0 gana Quilmes.